Voy a presentarles a mis compañeros de trabajo. Aquí está Willy. Él es un famoso psicópata. Fue condenado a la silla eléctrica por violar una promesa. ¡Tenemos a Fargo! Es un famoso anarquista buscado por toda la policía de Cañuelas. Tiene un ejército de cucarachas en el rompero. Salen a robar migas de pan. ¡Semilla! Antes lo llamaban almácigo. Él plantaba zapallos cubistas y tomates sandinistas. Un día se cansó, se hundió en la tierra, lo encontró en una partera, le dio una palmada en el culo y el bajo se puso a llorar. ¡Piojo! Una vez le preguntamos por qué no la dilla o qué sé, o chinche, pulga, ¿no? Dijo hay más misterio en el piojo. ¡Sky! ¡Sky! ¡Nunca habla! Le sellaron la palabra con una sonrisa. El indio Solari. Se desayuna con un pastel de palabras. Y se entrena, se entrena, habla muy bien. Se entrena mucho, se entrena discutiendo interminablemente con todas sus parejas. Los redonditos de ricota.